La Navidad, cayendo más alegría Cristo está Navidad, que viene a Cristo, que viene a Alegría Cristo está Navidad, que viene a Cristo, que viene a Alegría Que bueno llegó la Navidad, que bueno llegó la Navidad Cayendo más alegría Cristo está Navidad, que viene a Cristo, que viene a Alegría Cristo está Navidad, que viene a Cristo, que viene a Alegría Cantemos, cantemos con jubilo y alegría Cantemos, cantemos que ya nació el Mesías Cantemos, cantemos con jubilo y alegría Cantemos, cantemos que ya nació el Mesías ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar al Señor Música Cuando se le da un grito, me cuido Música ¿Dónde están los caribeños en la casa del Señor? Sin Cristo no hay Navidad, el mundo no se engañó No dejes de Jesucristo, porque está en el primer lado En cada boca, en cada boca, no me dice Cristo en la Navidad En cada boca, en cada boca, no me dice Cristo en la Navidad Sin Cristo no hay Navidad, el mundo no se engañó No dejes de Jesucristo, porque está en el primer lado En cada boca, en cada boca, no me dice Cristo en la Navidad En cada boca, en cada boca, no me dice Cristo en la Navidad En cada boca, en cada boca, en cada boca, no me dice Cristo en la Navidad